¡Aca hay finita para todos! ¡Es enano! ¡Es enano! Y si se le cae en la cabeza a alguno, mejor. ¿Qué onda mis panas, mis bellos amigos, mis reyes, mis reinas de YouTube? El día de hoy estoy por jugar un juego que me parece súper... Tan raro, tan random, que necesitaba jugarlo, necesitaba jugarlo en video. No podía jugarlo por mi cuenta. Se llama Delincuervo. Alto, altísimo nombre. Creo que es un cuervo que tiene que hacer cosas delictivas, así que me parece que es el juego para mí. ¡Ay, el cuervito, el cuervito, el cuervito! ¡Qué lindo que es! ¡Ah, estoy en una ciudad! ¡Qué lindo! ¡Bello! Bueno, acá hay una misión. ¿Y tu botín? ¿Qué? ¿No tienes botín? ¿Qué tipo de cuervo? Tienes que corregir esto si quieres llegar a ser tan cool como nosotros. Vuela y encuentra chucherías de color dorado brillante y tráelas hasta aquí. Te muestran los que tienes estilo. ¿Y mi jefe? ¿Cómo que no? Tengo que buscar cosas doradas. A ver si puedo cagar encima de la gente. ¡Ay, no! ¡Me va a pegar ese! Hola, señores. ¿Han visto una moneda? Necesito una moneda. A mi pana cuervo, para que sepa que soy cool, para que sepa que soy chévere. ¡Olé! ¡Olé! ¡Doradas, cosas doradas! ¡Doradas, cosas doradas! ¡Oh! ¡Como un chile, ¿no? ¿Qué era esto? ¡Picante! ¡Uy, siento que voy a poder cagar fuego! A ver... ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Es muy violento este juego! ¡Ah! No sé, lo que conozco. ¡No! ¡Lo hice mierda! Y voy a llevarme una rueda. Esto es dorado, esto es dorado. Esto tiene que ser mío. Vamos a llevarlo. Ok, tengo que encontrar cuenco, llave, vaso y monedas. Eso es lo que tengo que traer. ¡Uy! ¿Qué pasa si voy y cago en este lugar que están como celebrando? ¡Gombardean la ciudad, hijos de puta! ¡Che! Ahora que me di cuenta, amplié el mapa. Todo eso antes no podía, no estaba. ¿Puedo venir? ¡Uy! Este viejo se retoba. Este viejo se retoba. Se quiere hacer el malo. ¡Uy! Mierda, ¿eh? Está malo, ¿eh? Está, 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 está heavy. Ahí está. ¡No! ¡Lo maté! Maté al viejo. ¡Uy! Una cosa dorada, una cosa dorada, una cosa dorada. Ah, yo no entiendo. Mirá, me marca unas, como unas llavecitas. ¿Eso serán como los lugares en los que están las cosas? Papá que era así de simple y yo no le casé la onda. A ver, voy a ver. ¿Qué me está señalando acá? ¿Serán los bates? ¿Esto será lo que tengo que llevar? ¡Oh! ¡Puedo pegar batazos! ¡Puedo pegar batazos a la gente! ¡Eso lo sabía! Había hijo de esta ortiva. Mmm. ¿Tiene una llave? Tenías una llave. ¡Tenías una llave! Claro, el bates me lo marca como herramienta. ¿Por qué es lo que puedo utilizar para conseguir lo que quiero? ¿Por qué esto funciona así? Es el maldito GTA, hijo de puta. Este es mi barrio. Este es mi barrio, motherfucker. Este es mi barrio. Este es el barrio del cuervo. ¡Encontré un pan! ¡El pan me habla! ¿Qué mierda es esto? Esto es un montón. Hola, me llamo Fresco. ¿Qué es eso nomás? Pensé que iba a pasar algo. ¿Te ríes? ¿Qué pasa si suelto a Fresco? ¡Perdón, Fresco! ¡Perdón! ¡Se está yendo! ¡Fresco! ¡No te vayas! ¡No, Fresco! Vamos a delinquir esta ciudad, amigos. No es delinquir. Es arte callejero. Es arte urbano. ¡Psss! ¡No! ¡Rompí todo! Dos monedas. Me da gracia porque los cuervos hacen esto. Hay como que agarran cosas doradas y se las llegan. Hay gente que los entrena para que roben cosas. ¿Hay un gato acá? ¿Hay un gato? ¿No es una ardilla? ¡Ay, me puedo llevar a la ardilla! ¿La puedo soltar? ¡No! ¿Y esto? ¿Este bicho? ¿Qué mierda sos vos? ¡Ay, ahora! Estos humanos se tomaron mi hogar, mi hermanos, mi parque. Al parecer están llevando acá algún tipo de ritual demoníaco. Por favor, haz lo que puedas para arruinarlo. Vas así como una fruta. ¡Ah, recargo mi barra de caca! ¡Barra de caca al máximo! La próxima, nuevos zumbardeos. Suena la sirena de la ciudad. ¡El cuervo cagador está de nuevo! ¿Un café? ¿Será que con el café puedo? ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Caca infinita! ¡Tengo caca infinita! ¡Caca infinita para todos! ¡Tatatatata! ¡Es enano! ¡Es enano! ¡Ah! 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 Esto necesita romperlo. Desde arriba, desde arriba, desde arriba. Y si le cae en la cabeza a alguno, mejor. ¡Ah! 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 ¡Ah!